Muy buena pregunta, sí, creo que es en lo vivaracho, en lo mujeriego. Y creo que se me van los ojos, la postura esa que tiene el Capito, de estar todo ahí bien planchadito, bien coqueto, bien así. Ojo alegre, dice mi Yoko. Cuando estuvimos haciendo de gondolero en el salado, entonces se me iba el bote, después en la casa, comiendo, cuando me baño, salgo así con todo mi hermoso cuerpo. Son divertidos, todos nos divertimos. Bueno, con Miriam nos conocimos por el año 80, que ella ingresó a Juglar, yo ya era integrante de Juglar, de ahí estuvimos trabajando, éramos compañeros en el Teatro Juglar. Uy, sí, me preguntan en la calle y la quieren mucho. Hay gente que me reclama y me quiere golpear porque la hago sofrir mucho a doña Yoko. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!